Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Felipe Ramón Rizo exhibe mal arbitraje en el León contra Toluca. León se impuso 1-0 a Toluca en un partido marcado por las polémicas arbitrales. Incluso Felipe Ramón Rizo criticó severamente el trabajo de Óscar Macías. El reconocido analista arbitral exhibió en redes sociales la falta de Macías durante el encuentro, pues aseguró que no tuvo el mismo criterio para jugadas similares y no señaló un penal en favor de los Diablos en los últimos minutos. En primera instancia, Ramón Rizo señaló que Ángel Mena debió ser expulsado por doble amarilla, tras cometer una fuerte falta un minuto después de ser amonestado. Pero el árbitro no le mostró la segunda tarjeta. Además, afirmó que Claudio Baeza también debió de haber visto la tarjeta roja por una patada por la espalda sobre Ángel Mena. Solo fue amonestado. Finalmente, indicó que tampoco se marcó un penal en favor de Toluca en los últimos minutos del partido sobre Pedro Raúl, a quien trompicaron dentro del área con un rodillazo. La propuesta de los Escarlatas fue no a la frente al arco de Rodolfo Cota, ya que en el primer tiempo no tuvieron un solo tiro directo a portería, y fue hasta el 54 cuando Brian García hizo el primer disparo a gol, mismo que terminó en las manos de Cota. Así, la balanza quedó a favor de las Esmeraldas, quienes sumaron tres valiosos puntos para estar en la contienda de los primeros puestos de la clasificación. Mientras que Toluca se posiciona como el equipo con más expulsiones en este torneo, con seis tarjetas rojas registradas. Por otro lado, lo venden a Europa. Los Diablos Rojos del Toluca le pusieron precio a Maxi Araujo. Araujo es una de las grandes figuras de los Diablos Rojos del Toluca, de toda la Liga MX, y también de la nueva selección uruguaya de Marcelo Bielsa. Sus grandes actuaciones preocupan a la directiva del equipo mexicano, debido a la cantidad de intereses que puede haber por él. Cabe recordar que el uruguayo, fechó por el Toluca en enero de este 2023, anteriormente se encontraba en el Puebla, y fue adquirido por su actual club a cambio de 8 millones de dólares. Ante esta nueva realidad, la directiva ya le puso precio a su estrella. Según diferentes informaciones, el que quiera hacerse de los servicios de Araujo, deberá desembolsar una cifra entre 15 y 18 millones de dólares por el 70% del pase, cantidad que posee el Toluca. El 30% restante es prioridad del grupo GBG, Football Agency. Hace un tiempo se habló de que el Napoli, último campeón de la Serie A de Italia, había puesto sus ojos en el atacante uruguayo del Toluca. Sin embargo, el team del Calcio no es el único interesado en Araujo, ya que también se habló de un equipo del fútbol francés y otro de Portugal, aunque no se revelaron los nombres. Por último, Nacho Ambrís, inconforme con rendimiento del Toluca en el Apertura 2023. En su evaluación del juego ante la fiera, el estratega Escarlata dijo que más me gustaría que el equipo tuviera más regularidad. No tener que regalar de repente los primeros tiempos y que reaccionemos ya después de que nos hacen un gol. Y creo que ha sido una constancia de este torneo la irregularidad que hemos tenido. La otra vez contra Chivas nos llegan una vez y nos hacen un gol. Y hoy sí es cierto que nos llegaron dos o tres veces, pero después tú generas cuatro o cinco ocasiones de gol y no somos contundentes. Entonces, esa parte no nos ha permitido sumar los puntos que deberíamos tener y a lo mejor estar entre los tres o cuatro primeros lugares, manifestó. Nacho Ambrís dijo que lo que le queda es una sensación de enfado porque creo que el equipo hizo méritos suficientes de pérdida para el empate. Nos pudimos ir con un empate, pero creo que si lo empatábamos teníamos muchas posibilidades de ganar. Después tampoco es quitarle el mérito a León. Buscó el gol, lo encontró y después se defendió bien. Y de alguna forma buscaba el contraataque, que ya no lo hace más con un hombre menos. Pero nosotros sí realmente queremos pensar en calificar y ya no podemos perder otro partido. Si no, las cosas no estarían bien para el club Toluca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Dale, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.